Y seguimos, Andrea, con este monitoreo de lo que está sucediendo en el tránsito en distintos puntos de la ciudad de Guatemala. Pero no solo vamos a hablar del tránsito en esta ocasión, Gadiel, sino de algo que verdaderamente preocupa a los guatemaltecos y es el costo de los combustibles, ya que cada vez se ve en aumento y nada que bajan, Gadiel. Así es, precisamente por eso nuestro equipo investiga. El periodista José Martínez se encuentra desde el área conocida como Molino de las Flores, Andrea. Es para explicarnos qué es lo que está sucediendo. Adelante, José. Muy buenos días. Muy buenos días para ustedes también en el estudio central. Un placer saludarlos desde la unidad móvil. Efectivamente, desde muy tempranas horas de este día martes hemos estado realizando este monitoreo por diferentes gasolineras de la ciudad capital y cercanías de la jurisdicción. También en Demisco, por el caso que yo me encuentro en este momento, es en el punto conocido como Molino de las Flores. Vamos a observar en pantalla algunas imágenes que nos muestran cómo amanecen los combustibles para hoy. Creo que se había informado que había cierta variación en los precios para este día martes, fin de mes, 31 de julio ya. Vamos a observar que el combustible tipo Super se puede cotizar hoy en 27 quetzales con 29 centavos. El regular en 26 quetzales con 19 centavos, mientras que el galón de diésel en 22 quetzales con 19 centavos. Es información que tenemos a esta hora de la mañana. Importante mencionar que en el caso del combustible tipo Super irregular, pues la variación es únicamente unos centavos. Sin embargo, en el diésel sí hay una alza de por lo menos 40 centavos, según lo que hemos podido constatar. Ya mis compañeras, pues en otros puntos desplazadas también para realizar este monitorio y poderle informar a usted cómo amanecen los precios de los combustibles para este día martes. En relación del tránsito, pues hablamos que justo me encuentro, como les decía, en el Molino de las Flores. Hay muy buena afluencia de vehículos en este sector, pero la fluidez también es bastante buena, tanto en el sentido del carril que lleva hacia el municipio de Misco, como el que lleva el ingreso hacia la ciudad capital. Este es el momento, pues el reporte que nosotros tenemos desde Unidad Móvil. Regresamos al Estudio Central. Muy buenos días. José, muy buenos días. Qué gusto poderte saludar nuevamente. Veíamos la situación del tránsito vehicular en el punto en donde tú te encuentras. Vemos de que unos kilómetros más adelante la Roosevelt se encuentra totalmente congestionada. Tienes todo el conocimiento desde a partir de qué kilómetro inicia el congestionamiento en este lugar y alguna ruta alterna que los guatemaltecos puedan hacer uso para evitar que se metan a este embudo que se pueda presentar en el kilómetro 15 de la cabezada Roosevelt para ser específicos. Claro que sí, Andrea. Te comento que justo en este lugar el carril que lleva desde el centro, desde el sector del Trébol para el municipio de Misco, pues está bastante despejado. La complicación es, como suele ser habitual a esta hora de la mañana, en el carril que lleva hacia el ingreso a la ciudad capital, es decir, el carril que lleva hacia el sector del Trébol. Justamente acá en Molino de las Soles, pues el desplazamiento de los vehículos es bastante bueno. La cola empieza aproximadamente en la 35 avenida ya de la zona 11 de la ciudad capital, justo en ese lugar, pues las personas que se dirigen, por ejemplo, al anillo periférico pueden tomar el desvío por la colonia Utatlán, por ejemplo, para poder ir a salir al sector de Majadas y tomar el anillo periférico. Esta es una de las rutas alternas que puede tomar para evitar justamente caer en esa cola que se da a partir aproximadamente de la 35 avenida de la zona 11 de la ciudad capital. Pero justamente en este lugar, pues el desplazamiento de los vehículos es bastante favorable, bastante fluido, tanto en el sentido de ingreso como de ingreso a la ciudad capital. José, muchísimas gracias por este reporte, por darnos...